Un nuevo capítulo comienza por la disputa de los derechos televisivos del fútbol peruano. Esta vez los clubes Alianza Lima, Universitario de Deportes y Cienciano han interpuesto una denuncia por cohecho pasivo específico, corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, cohecho activo específico y tráfico de influencias contra Juan Gustavo Varillas Lozano, magistrado que concedió la medida cautelar, y Juan Merino Bustamante, especialista legal a cargo del expediente. Los clubes señalan que la medida cautelar fue concedida con inusitada celeridad y que existe una evidente parcialización con los intereses de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, lo que llevaría a deducir que existe un acuerdo ilegítimo de favorecimiento. Además, consideran que la medida cautelar es absolutamente desproporcionada y que perjudica a los clubes de fútbol profesional porque no pueden contratar con la casa televisora de su elección para la transmisión de sus partidos. En uno de los puntos que sustentan la denuncia los clubes señalaron lo siguiente. Otorgaron una medida cautelar que prohíbe también a la Federación Peruana de Fútbol y otros transmitir los partidos de fútbol, es decir, quedaron amarrados frente a su desesperación de apropiarse de los derechos televisivos a la prepotencia y mediante actos de corrupción. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con la denuncia interpuesta por Alianza Lima, universitario y cienciano? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó déjanos tu like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Además no te olvides de activar la campanita para no perderte las noticias más importantes relacionadas al fútbol peruano.